no más viajes para el coser por no ser funcionaria pública dice procuraduría por la silla vacía lo confirmó en un auto de 19 páginas que dijo que petro infringió la constitución al haber nombrado a su esposa como embajadora en misión especial y demandó la anulidad del decreto 0035 del 12 de enero por el cual le confirme la decisión también aseguró que según los decretos que regulan las comisiones de empleados públicos y se definen los viáticos para ellos verónica alcocer no es servidora pública y se le asignó tal calidad por lo tanto no podría ser destinataria ni de comisiones ni de viáticos regulados para los servidores públicos se da en el marco de la investigación de las sillas sobre el séquito de alcocer como contamos el gobierno petro paga un extravagante séquito de funcionarios que cuestan mil millones de pesos desde maquillador personal hasta fotógrafo profesional y su mejor amiga reciben honorarios que van de entre los 10 y 30 millones de pesos mensuales por encargarse de su imagen de su agenda y su compañía y con vacíos presidencia lo justificó aseguró que la esposa del presidente petro desempeñaba labores para las que recibe asistencia administrativa de seguridad y protocolo del departamento administrativo de la presidencia dafre pero no explicó varias cosas como porque hay salarios tan altos porque viajan internacionalmente a hacer otras funciones si están contratados para cumplir funciones en colombia y cuando viajan en colombia que hacen en el canal de barranquilla y en colombia moda